Le concede el uso de la palabra al diputado Fernández Noroña. Me parece que es improcedente que el punto se retire y se vaya a la Junta de Coordinación Política. Esta Asamblea ha manifestado de manera muy plural y muy diversa su rechazo al fraude a la ley, que significa otorgar estas licencias. La izquierda tiene una tradición de apoyar acciones afirmativas y de respetar el espacio de las mujeres. Concretamente, por ejemplo, en el PRD, los propietarios y suplentes son mujeres para evitar este tipo de prácticas incorrectas que aquí se están denunciando. A mí me parece que esta Asamblea tiene la oportunidad de dar un mensaje muy fuerte, muy serio, de que no va a permitir que se le haga fraude a la ley, que no va a permitir que se pase por encima de las compañeras diputadas que ganaron la elección, no importa si fue por la vía uninominal o por la vía plurinominal, son diputadas igual, son diputados igual, con los mismos derechos en esta Asamblea. Por lo tanto, yo apoyo la propuesta de que se vote de una vez si se aceptan o no esas licencias y yo votaré en contra de que se otorguen esas licencias por las razones que aquí ya se han expresado. Finalmente, quiero pedirle a algunos diputados y diputadas que no se hagan bolas. Juanito, no es el caso que aquí se está discutiendo. A quien se le quitó la candidatura, a quien se le quitó la candidatura fue una mujer, a Clara Brugada. Fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a poco más de dos semanas de la elección, que de manera burda le retiró la candidatura que había ganado en una elección interna, Clara Brugada, y llegó al cinismo adicional de dejar en la boleta el nombre de Clara Brugada para ocultar la candidatura que estaba queriendo imponer el tribunal en un acuerdo que hizo un sector del PRD con el gobierno usurpador que está en funciones. Entonces, no se hagan bolas. Ahí defendimos a una compañera y fue un acuerdo de cara al pueblo de Iztapalapa. Y el pueblo de Iztapalapa hizo suyo, si no les gusta me da mucha pena. Pero es la pura verdad, es la pura verdad. Juanito decía, yo estuve ahí, fui candidato, gané de mayoría. Juanito decía, quieren que saquemos a los traidores y la respuesta era sí. Segundo decía, un voto por mí es un voto por Clara Brugada, es un voto por Andrés Manuel Opsobrador, es un voto por el movimiento. Así es que, así es que, tienen la tribuna, tienen la tribuna, señores diputados y señoras diputadas, si no están de acuerdo para expresar sus puntos de vista, pero aquí vamos a defender a todas las compañeras que con su voto ganaron y no se trata de poner un varón que no fue el candidato. Acá estamos defendiendo a una compañera, Clara Brugada, que ganó la elección, remontamos la imposición del tribunal y va a ser delegada de Iztapalapa, les guste o no les guste, compañeros diputados y compañeras diputadas. Muchas gracias, señor presidente.